Hola chicos, yo soy Joven Corán y hoy les voy a enseñar a armar sus propias galletitas. Para comenzar necesitamos el material y esto es lo que vamos a necesitar en esta ocasión. Las galletas que ya hicimos previamente con la harina de arroz. Ustedes les dieron color o decidieron cómo serían. Necesitamos este tipo de medidores, en mi caso voy a agarrar media cucharita. Necesitamos argollitas para los llaveros, en este caso salen tres. También necesitamos este tipo de alambritos que se pueden encontrar en las tiendas de mercería o telas. Necesitamos este tipo de pegamento que es muy fuerte para reforzar las argollitas. Obviamente necesitamos alicates o herramientas para moldear tanto el alambrito como algunas cosas, como cortarlo y moverlo. Necesitamos bicarbonato de sodio puro. Y en esta ocasión, porque vamos a hacer el relleno, vamos a usar fécula de maíz. Y no se nos puede olvidar un refractario que aguante el horno de microondas, que en realidad solamente, como recordamos, vamos a usarlo por 20 segundos. Y nada más. En esta ocasión necesitamos hacer lo que va a ser el relleno de nuestras galletitas. Así que vamos a empezar a tomar la medida. Recuerden que es una medida, que en este caso yo escogí una media cucharita de maizena. Por dos de bicarbonato. Y una cucharita y media de agua. Empezamos a mover hasta tener una mezcla muy líquida o tipo crema. Es importante que el tiempo del horno, que va a permanecer esta masita en el horno, sea menor a lo que normalmente ya les dije. Normalmente usamos 20 segundos. Pero como esto es menos de lo que yo les enseñé, ahora vamos a utilizar alrededor de 10 segundos. Para que esta masita pueda tener el mismo efecto que con las medidas con las que yo les enseñé. Vamos a llevarla 10 segundos al horno. Que deben dejar reposar un poquito la mezcla porque si no se pueden quemar. Y ya una vez que sientan que pueden tocar la mezcla, muevan o incluso saquen del refactorio que usaron para poder hacer esta masita. Y empezamos a amasar alrededor de un minuto. Listo. Tenemos el relleno perfecto para nuestras galletitas. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Está dividida en 3 partes nuestra masita. Y vamos a hacer círculos o bolitas bien hechas. Para que después las podamos aplanar y queden más o menos estas formas. Y ya con esto podemos darle el relleno de cada galletita. Con nuestros deditos vamos a mojar un poco esto para que se pegue bien. Con nuestra otra galleta aplanamos y aseguramos de que no se salga de su lugar. Y ya quedó. Hacemos lo mismo con las otras. Antes de que la masita se seque. Vamos a tomar el alambrito que les comenté. Y con una pinchita vamos a empezar a dolar la punta. De esta forma. Vamos a enrollarlo en la pincha. De forma que nos quede un ojito así. Cerramos. Y tomamos más o menos la medida de la galletita. Que en este caso tiene que salir tantito. Así. Para que se vea. Y más o menos lo cortamos. Por acá. Y ahora sí. Volteamos la galletita y vemos más o menos. Aquí queda. Aquí deberá quedar el palito. Lo doblamos. Para que sea como una anclita. Para que no se salga tan rápido. Y empezamos a presionar con nuestros dedos. Porque todavía está fresca la masa. Hacia abajo. Se pueden ayudar con un poquito de agua. O mojen sus deditos. O los yemas de sus dedos. Para poder cerrar la masita. No se lo cerrar completamente. Pero así va a ayudar a que se cierre. Y quede así. Adentro. El alambrito. Vamos a mojar la otra parte de nuestra galleta. Cuando ustedes hagan esto. Después de que la pinten. Déjenle un espacio. Sin pintar. Para que se pueda mojar bien. Y entonces vamos a presionar de forma. Que quede pegado. Aquí vemos que se sale un poco la mezcla. Simplemente. Metemos con los deditos. Y hacemos lo mismo con todas las galletas. Yo ya hice esta. Vamos a hacer. La siguiente. Y así es como logramos tener. Nuestras galletitas Oreo. Tenemos que dejarlas secar. Para después ponerles. Las argollitas. Y lograr. Este resultado. Recuerden que más o menos. La masita de la soda clay. Tarda en secar. Alrededor de uno. Unas doce horas. Más o menos. Y después ya pueden hacer. El siguiente paso. Que sería ponerle las argollitas. Si ven que queda un poquito floja. Les recomiendo. Que terminen de sellar sus galletitas. Con un poquito de este pegamento. O el que ustedes manejen en sus países. Y eso es todo por hoy. Espero que estas ideas. Les hayan gustado. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. O la 예�ús regionales. CHToday, э… とio chiquit juntele y s y conforme juntele